¡Suscríbete al canal! Pues yo siempre paso frío, 25 calcetines que me pongo, 25 que traspasan el puto frío. Por eso me gusta el taxi, no tenías que bajarte para nada. Mi termo, mi ensaymada... Jor tía, no nos vayamos desde el Instituto Lomeno, ¿no? ¿Y tu madre? Bien, 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 muy bien. ¿Tu hermana? Bien, también. Se casó, vive en Barcelona, ¿sabes? ¿Y tú? Pues yo aquí, ya ves. Trabajo en un banco. ¡Atención al cliente! Me han hecho fija. ¡Qué bien! Sé que te siempre valía mucho, Rosario. Mucho. Pues este reencontro lo vamos a celebrar. Esto huele de alimenta. Es que ya me he llevado. Esto huele de alimenta. ¿Qué? ¡¿Eh?! ¡Ah! Hasta luego. ¡Hasta luego! Hola, buenos días. Buenos días, Rosario. Buenos días, Rosario.